¡Eso! ¡Eso! ¡Juévense! ¡Juévense! ¡Juévense todos! ¡Juévense! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Esto se baila con la bola arriba! ¡Con la bola arriba! ¡La bola arriba! ¡Salud! ¡Salud! ¡Mi gente no hay bomba! ¿Cómo está bailando, mi goceo? ¡Ahora! ¡Arriba! ¡La bola arriba! ¡Arriba! ¡Los! ¡Ah! ¡Se divide! ¡La llana! ¡Salud! ¡Chira! ¡Cuánto es! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Y los días! ¡Sítito! ¡Como dicen, caos! Y ya vamos a ver ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Soltea, salida! ¡Mujeres, cántale, cántelo! ¡Y mi amor vive! ¡Y mi amor vive! ¡Cielo más, cielo más! ¡Como dice mi gente! ¡Y mi amor vive! ¡Y mi amor vive! ¡Y eso! ¡Y mi amor vive! ¡Y mi amor vive! ¡Decina, bendecita! ¡Así, así, saludo! ¡Cielo, saludo! ¡Ojalá! ¡Mándelo el punto! ¡Ojalá! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!